Bosa habla del género repartero. Esto va pa' ti, bro. Venga, me están duros, bro. ¿Te gusta? Papi, durísimo. Coño, tenemos que montar a vos en esta. El viento se llama esa. Mira, 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 mira. Está duro. ¿Eh? Se siente el afro ahí también, ¿sabes? ¿Viste qué cool? Sí, se siente el afro. He escuchado a una que otras personas decimos que no, que es ese género. Ya, papi, está duro. Yo lo escucho. Yo que hago música, yo, bueno, ahora lo vengo a escuchar. Y me gusta, bro. O sea, no suena más. Qué duro, ¿eh? Tenemos que montar a vos en el viento. ¿Te gustó esa? Sí, claro. Esa está dura, ¿eh? Me tiran nada más.